Niños residentes de algunos municipios del departamento de Boyacá entre los 14 y 17 años de edad construyeron un satélite a partir de una lata de gaseosa, esto para participar en un concurso y ganaron la oportunidad de visitar la NASA el próximo año. El año pasado Adriana Larrota realizó una convocatoria para formar un grupo de niños que quisieran participar en el concurso Reto Kansas Colombia y poder cumplir el sueño de casi cualquier menor, conocer la NASA. Algunos de los integrantes de este grupo viven en zona rural y se sumaron al reto. Hice una convocatoria así como flash, se presentaron también niños del colegio de Sora, hay dos niños del colegio de Villa de Leipa y otros dos niños de Gachantiba, hay un niño de Zamacá y pues tenemos tres niños venezolanos también. Adriana y sus muchachos iniciaron el reto de construir un satélite didáctico a escala pero funcional, para lo cual recibieron ayuda de expertos en robótica. Al cabo de un año se logró el objetivo, teniendo como base una lata de gaseosa. Es principalmente el arduino que es el cerebro del Kansas, la antena, los jumpers. La misión principal de nuestros satélites es la medición de altura, temperatura y presión atmosférica, cosa que se hace con un dispositivo llamado MP280, que es un módulo de arduino, que es un lenguaje de programación. Este es el APEX-11, el satélite que estos jóvenes del municipio de Cucahita construyeron, funciona, toma algunos datos de carácter atmosférico ambiental, fue puesto en uso, lo lanzaron desde un helicóptero a una altura de mil metros y ahora, gracias a esto, podrán el año entrante visitar el Centro Internacional Espacial en Estados Unidos. El satélite fue puesto a prueba lanzándolo desde un helicóptero y en realidad funcionó. Fue así como lograron el pase a la NASA, sin embargo, la organización del concurso solo paga el viaje de seis de los integrantes del grupo. Adriana los quiere llevar a todos. Se recogen donaciones, se están haciendo rifas, se hacen ferias, muy pronto se va a hacer un bazar acá en Cucahita, entonces pues invitados para que vengan y compren su desayuno, su almuerzo, su postre. Si todo sale bien, el viaje a la NASA en los Estados Unidos será entre febrero y abril del próximo año. Mientras llega el momento, estos jóvenes seguirán aprendiendo sobre robótica para participar en otros concursos de talla nacional. Hay que destacar que en la ciudad de Tunja, dos colegios participaron en el mismo concurso y también ganaron esta oportunidad. De igual forma, se unirán a los chicos del municipio de Cucahita para conocer la NASA. Desde la ciudad de Tunja, informó Jorge Torres, para Enlace 13. ¡Gracias!